ok continuemos este es el vídeo número 105 del curso de proyectos perfecto entonces ya tenemos la función de operación de ruta que nos permite finalizar una tarea esta función depende de la función finalizar tarea esta función que escribimos dentro del archivo cruz en el vídeo anterior que haremos desde la interfaz una vez presionemos el botón finalizar se enviará una solicitud a esta función de operación de ruta ok entonces entonces a ver vayamos al código html y esta parte este comentario lo podemos quitar esto lo colapsamos y por aquí tiene que estar el botón de finalizar entonces los comentarios también los podemos quitar ok vale aquí podemos decir crear una constante que se llame botón finalizar y buscamos por el botón que tiene esta clase queremos un único elemento el que se acaba de agregar sobre nueva tarea ítem y escribimos el e ven el el e ven list tener cuando se haga clic a ver es esto aquí está diciendo que nueva tarea clases at list group item succes lo que queremos hacer es básicamente marcar la tarea como finalizada y para ello básicamente podríamos remover este botón de aquí el de finalizar para indicar que ya está finalizada o sencillamente cambiarle el deshabilitar el botón y escribir el texto finalizar sobre ese mismo botón botón finalizar botón finalizar punto quiero cambiar el texto cambiar el texto del botón del botón finalizar por finalizado a ver quedaría así text content finalizado tan 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 deshabilitar deshabilitar el botón de finalizar deshabilitar el botón de finalizar quedaría así a ver realicemos una prueba refrescamos aquí esto está detenido entonces a ver python servidor punto pg ahí aparece finalizar y ya marca como finalizado pero esto es en la interfaz únicamente refrescamos y ahí sigue apareciendo como finalizar ok vale vale entonces a ver a ver a ver aquí podemos llamar a la función y finalizar tarea tarea punto hay de pasamos el aire de la tarea esta función no existe necesitamos crearla a ver función escribamos aquí hay de y también se debe realizar una invocación asincrónica entonces el método es put vayamos aquí donde dice app si es de tipo put antes de avanzar un commit para lo que hemos hecho hasta el momento que este commit puede decir a ver cambio de texto y desactivación de botón finalizar desactivación listo seguimos acá entonces la operación es put recibe el id a ver el id tareas id perfecto y ya está vamos a ver vamos a ver qué tal nos va a ver si se finaliza la tarea refrescamos damos clic en finalizar presionamos F12 a ver si hay algún problema tarea finalizada correctamente aparece aquí ya entonces refresquemos y debe conservar ese estado vuelve y aparece finalizar entonces verifiquemos cómo están los datos en la base de datos a ver refrescamos aquí sigue no si sea si aparece uno aquí sobre la columna tarea terminada quiere decir que la tarea sea terminado pero resulta que en la interfaz en la interfaz sigue apareciendo finalizar entonces debemos condicionar este contenido de finalizar ok entonces ese botón puede quedar así entonces escribamos aquí btn btn finalizar bueno bueno ese sería colocarle esto mismo ya está entonces es este contenido como indicamos si está finalizada finalizada entonces aquí podemos hacer lo siguiente a ver tarea la variable es tarea si tarea punto eh tarea finalizada entonces si es igual a uno dejamos el texto disabled el texto no el estado disabled para como atributo de esta de este botón vale entonces tan disabled en caso contrario no dejamos nada es decir que va a aparecer el texto finalizar el texto finalizar va a depender del estado de la tarea copiaré esto entonces si es uno básicamente decimos finalizada en caso contrario finalizar ok y como esto es una cadena de texto la podemos colocar aquí así quedaría estamos utilizando interpolación de cadenas entonces control r en el navegador sigue apareciendo así eh a ver a ver uno disable veamos las propiedades de este botón y quiero mirar algo button finalizar eh esto si está en ejecución refresquemos control chip r parece que hay error pero es porque no encuentra el archivo fab icon eh dejaré hasta este punto e indicar aquí intentan eh primero si intentando cambiar el estado del botón finalizar ok estos cambios los subiremos al repositorio remoto dejamos hasta aquí vamos a ver vamos a ver